En el marco, Donis Escobar vuelve a hacer la combinación de guardametas, doctor. Desgastado porque viene de ser eliminado de la Conca Champions. Volvemos a lo que el Olimpia no tenía, la estructura de un equipo base. Hoy van Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, que tienen un gran futuro, pero son jovencitos. El Patón Mejía, que es el equilibrio, y va a jugar hoy Nicolás del Greco, Jonathan Paz como centrales, Darbinson Castillo por un costado, y el panameño Luis Ovalle por el otro. Y se han estado quejando por ahí la parte de la directiva del equipo Real Sociedad por el traslado a un día elaborable en Tocóa. Y esperamos que sea un juego que agrade al poco público, aficionado, que ha llegado a este... Es muy diferente, como lo vieron el fin de semana, jugar contra Motagua o Olimpia un domingo que jugar un miércoles. Y el eletismo del fútbol de la Liga Nacional. Nos ponemos en marcha, arranca. Esta gran batalla ya autorizó el árbitro central del partido, Armando Castro. ...de los volantes por adentro, los que juegan por afuera, pero nadie le da un balón. Tiene que regresar 40, 50 metros para tener contacto con el balón. Aquí está, buena pelota, frente al marco. Pégale, pégale, pégale. Ahí va a ser en alto. Se metió golazo. Hablando de él, ¿eh? Hablando de él. Y gol, 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 y gol. Del equipo olimpista. Se convocan relatores olimpistas en todo el país. Está marcando el primer tanto del partido. Ronnie Martínez, Ronnie Martínez, Ronnie Martínez. Manda la pelota ahí donde más duele, donde más hace daño en lo profundo de la red. El Olimpia se va arriba del marcador, uno por cero. Se pone a ganar Olimpia. Ronnie Martínez en su cancha. Correcto gol, ¿eh? Correcto gol. Sí. Sí, salió bien. Sí, salió bien, ¿eh? A la hora de ganar. Correcto gol, pero la fidelidad del momento, ¿no? El balón que le coloca de lo que yo estaba hablando, lo hace este chico Brian Velásquez, de que a Ronnie tenía que darle el balón un volante como él aquí está. Eso es lo que estaba esperando. Justo lo estábamos comentando cuando se lo da y hace el gol. Ahí está Diego, él que aguanta la marca. Sí. Y finalmente cruza para Ronnie al otro lado del moreno Dilmar Gutiérrez. Le robó la espalda al número cuatro. Dilmar Gutiérrez. A Gutiérrez y a todo el que estaba por ahí haciendo zona. Bonita jugada, bonito gol, rompe la línea defensiva. Y la falta de Vita Plenaco. Aquí está Moya, qué buena pelota al espacio libre. Amenaza en Olimpia, puede estar el segundo, remate sobre el marco. Corta bien Arzu. Concediendo saque a la esquina, se quedó ahogado el grito de gol en los Olimpistas. Aquí está la repetición de la jugada, se salva el equipo de la Real Sociedad. Llegó Olimpia, Yuyo. Sí, porque el Olimpia sabe y se dan cuenta que la Real Sociedad está desesperada, está dejando espacios. Y aquí estuvo cerca de hacer el segundo gol para liquidar el partido. Cerca, pero la tajada de Yul. Larga, va clavando, picando por la derecha. El recién ingresado Alejandro Reyes. Sigue con el esférico, domina muy bien Reyes. Malaria, peligroso. Sigue Reyes, sigue Reyes, sigue Reyes. Y está marcando el árbitro penal. Y falta penalti. El árbitro marca penal en las mostrimerías. Qué gran desborde del jovencito. Penal, 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 penal. La falta máxima en el fútbol. Aquí está la repetición. Es de Vitaflenaco, que le den Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión. Lo acaba de sembrar literalmente Carlos Olorzano. Al atacante de Olimpia. Y el chico que recién ingresó, bueno, en el segundo tiempo, se combinó con Velázquez, que hizo la jugada con Diego y con Martínez para el primer gol a los 27 minutos. Y aquí está esta falta grosera. Con valentía, qué técnica la que tiene Alejandro Reyes. Qué promesa la que tiene la Olimpia con estos muchachos. Se prepara aquí Brian Velázquez Moya. Prepara punta fuego. Se ha metido golazo. ¡Y gol, y 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 gol, del equipo Olimpia. Ahí está Brian Velázquez Moya. Se convocan relatores en todo el país, en todo el estadio también. Ahí hay gente de la Olimpia, como hay en Estados Unidos. Y con esta jugada, y con este gol, el 2 a 0, a los 89 minutos de partido, liquida el partido de la Olimpia. Sí. Y se va momentáneamente a la punta del campeonato, señoras y señores, 22 puntos. Está obligando a Motagua a ganar hoy, pero vamos a la actitud del equipo de la Real Sociedad, doctor. Y mira qué técnicamente... Muy diferente, muy diferente, espérame, yo, muy diferente al equipo del domingo anterior. Claro, el adversario es complicado. El Olimpia hizo un buen partido también. Hoy es justo ganador, y es difícil ser Olimpia, siempre ser Olimpia. Eso, van a buscar el gol de la honra, como decían los relatores de antaño. Aquí se prepara el capitán Melgares, la pelota que va a buscar los últimos metros, cañonazo sobre Donis. Tiene que serlo, de puño, sacar el esférico, impulsarlo por la línea final y tenemos Sakeresquina. Terminó siendo superior el Olimpia en los últimos... ...que se ve a Martínez... Abrió la brecha. Si a mí me apura, Velázquez. Velázquez Moya, es el gran conductor del equipo Olimpia. Bueno, ya va a sonar la ocarina, el árbitro Armando Castro, de muy buena labor en este partido, sin lugar a dudas. No se complicó, el partido no tuvo jugadas así, complicadas, en decisiones. El penal fue penal y fue claro, doctor. Termina esta gran batalla, Cana Olimpia 2 a 0. Cana Olimpia 2 a 0, Mario Cano.